Les invitamos a volar con la imaginación. ¿Se imaginan construir ese edificio cuadrado que están viendo junto a la Catedral de Sevilla para albergar un simple mercado de mercancías? Sí, es el actual Archivo General de Indias, pero volvamos la vista atrás. Año 1584, el puerto de Sevilla es el único en Europa que recibe mercancías procedentes del nuevo continente descubierto por Colón años atrás. ¿Y saben dónde iban los comerciantes a vender el género que llegaba de América? A las mismísimas puertas de la Catedral de Sevilla. Por allí pasaba todo el mundo y era más fácil hacer negocio. Pero claro, con el tiempo, los alrededores del Sagrado Templo se convierten en un auténtico mercadillo. Para evitarlo, Felipe II ordena construir una lonja de mercaderes en esa misma zona. Lonja que abre sus puertas en 1598. Y así fue hasta 1785, año en que Carlos III decide centralizar en un solo lugar todos los documentos referentes al descubrimiento de las nuevas colonias españolas. Y ordena que sea aquí, en el Archivo General de Indias, que hoy conocemos de la mano de su director. Que haya mucha ganas de conocerlo. Igualmente. Y voy a ser sincero, más que a usted, el archivo. Claro, y es verdad porque merece la pena. Vamos con la escalera, que esto es una auténtica joya. Esto es mármol, mármol nuestro, ¿no? De la Sierra de Mija. Mármol y jaspe, capricho del rey Carlos III para que lo que hasta esa fecha había sido una simple lonja de mercancías, pasara a ser el único lugar del mundo donde se archivaría toda la documentación relacionada con las colonias españolas del nuevo mundo descubierto por Colón. Esta es la letra de Colón. Es que me parece impresionante. O sea, dice, Diego Méndez partió de aquí lunes 3 de este mes. Fable con Américo Vespucci, portador de esta, el cual va a hallar. Termina muy bonita que dice, tu padre que te ama más que así. Y la firma Cristo Ferenc, que es Cristóbal en latín, el que porta y lleva a Cristo. ¿Puedo cogerla? No. ¿Ah, no? No, no, no. ¿Por qué? Porque las cartas de Colón no se permite la manipulación por motivos de seguridad y de conservación. Pero sí visionar y consultar todos los documentos del mundo que tienen que ver con el descubrimiento de América. Un archivo general gratuito, patrimonio de la humanidad, y que abre sus puertas de lunes a domingo para que todo interesado deje huella de su paso por este llamado nuevo mundo.